Esta semana en Gobierno en Acción La Secretaría de Gobierno y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, firmaron una Carta de Entendimiento con el propósito de unir esfuerzos que permitan la promoción de derechos y el fortalecimiento de los grupos étnicos en Bogotá. El alcalde Enrique Peñaloso y demás entidades distritales recorrieron la localidad de Bosa para entregar obras en los parques vecinales, canchas de fútbol en césped sintético e iluminación que mejorarán la vida de sus habitantes. Usme es la sexta localidad en la que se inaugura la Casa del Consumidor, la cual beneficiará a más de 600.000 ciudadanos quienes podrán acceder a toda la oferta institucional para proteger sus derechos. La Secretaría de Gobierno, a través de la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia, dio inicio al ciclo de conversatorios que buscan aportar al propósito de la construcción de una paz estable y duradera. Para conocer las siguientes fechas, ingresa a www.gobiernobogotá.gov.co Dimos inicio a Bogotá sin racismo, una campaña contra la discriminación racial y el reconocimiento a la variedad de grupos étnicos, culturales y lenguajes que enriquecen nuestra ciudad. Este miércoles 18 de octubre asiste a la capacitación para proveedores del nuevo sistema de contratación pública SECOP2, por una contratación más transparente. Mañana participa en un nuevo foro local de Bogotá Vive los Derechos Humanos. La cita es en Barrios Unidos, en el Colegio Rafael Bernal. Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos.